Aquí comienza el micro sonoro informativo de las cooperativas de trabajo de Argentina. Micro sonoro informativo de Contra Radiar. Estas son las noticias cooperativas que hacen ruido esta semana. Economía social y solidaria en la dinámica regional. El miércoles 28 de mayo a las 15.30 horas se presentó la charla Economía Social y Solidaria en la dinámica regional. Desafíos, propuestas y estrategias para la inclusión social. La misma estuvo organizada por el Centro de Estudios Urbanos y Regionales del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y el Fideicomiso Fuerza Solidaria. Coopolis y cooperativismo en las escuelas. El viernes 23 de mayo se realizó en la Ciudad de Azul una jornada de cooperativismos en las escuelas. La misma fue coorganizada por las cooperativas de trabajo Coparsi y Contex, las cuales forman parte de la seccional Centro de Fecotra. Además, participaron SECOP y compañeros de la cooperativa Proyecto Factorial, creadora del juego que tiene por objetivo replicar el funcionamiento de una cooperativa. Festival contra el desalojo del Bauen. Con la consigna no al desalojo, si a la expropiación, los trabajadores de la cooperativa Bauen llevaron a cabo el miércoles 28 de mayo un acto festival frente a la puerta del hotel ubicado en Callao 360. El mismo contó con un gran apoyo de cooperativas, mutuales y otras organizaciones sociales que se hicieron presentes para respaldar la lucha de los trabajadores. Noticias Cooperativas Radiofónicas Fecotra celebró su 26 aniversario. El jueves 29 de mayo, la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina celebró su 26 aniversario. Su nacimiento retomó los principios del cordobazo y a lo largo de la historia se ha transformado en una entidad con gran significancia para todos los trabajadores organizados en cooperativas. Y para ampliar este 26 aniversario de Fecotra conversamos con el presidente, Cristian Horton. La verdad que lo personal es un orgullo muy grande poder estar al frente de la Federación. Pero más que nada porque nuestra Federación tiene una dimensión muy grande y está diseminada por todo el ámbito del país. Y eso lo hace una Federación Federal, que no está concentrada en un solo lugar, que tenemos un gran trabajo territorial. Y eso es lo que nos genera una identidad y un sentido de pertenencia sobre el movimiento cooperativo y la asociada. Es decir, que nosotros trabajamos para que el territorio se fortalezca, para que nuestras cooperativas se fortalezcan. Y ese es uno de los ejes de trabajo de nuestra gestión. Yo vengo del interior, trabajamos fuertemente para consolidar las regionales, las seccionales, sin olvidar que estamos en capital, en la plata, pero estamos trabajando por cada una de las necesidades de las cooperativas del país. Bien. Cristian, ¿cómo recibiste esta presidencia? Y bueno, quizás ya me contestaste esta pregunta, pero ¿cuáles son los objetivos fundamentales que te propones en esta nueva etapa? Y bueno, uno se lo describía, que es el fuerte crecimiento del trabajo territorial. Tengo iniciado un camino de recorrer todas las seccionales, de hacer convenios con instituciones locales, como estudiaron Río Cuardo, como estuve el otro día en Tandil. Ese es uno de los ejes. Otro de los ejes que podemos describir sintéticamente es construir fuertes lazos con el movimiento obrero organizado. Es decir, con sectores que agrupan a trabajadores, que se organizan dentro del ámbito del trabajo con los trabajadores. Creo que nosotros, el movimiento cooperativo, tiene que caminar al lado del movimiento obrero en sus distintas identidades y sin transformar ninguna. Es decir, con la CGT, con la CTA, pero siempre con el sector que está representando la defensa del trabajo, de la industria, de los bienes nacionales, de todo lo que tenga que ver con los trabajadores. Cristian, muchísimas gracias por atendernos y que tengas buenos días. Es muy amable. Bueno, yo te agradezco mucho y no quiero dejar de recordar y mandar un gran saludo y una gran felicitación a todas las asociadas, todos los compañeros que trabajan en la cooperativa y a la CNST, a la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, que mañana también va a cumplir un año más de vida y que fue fundada en la sede de FECOTRA La Plata. Así que un gran abrazo a los compañeros de la CNST también. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. FECOTRA Radial Es una producción del Área de Comunicación de la Federación de Cooperativas de Trabajo, FECOTRA y la Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitada. Para consultas y contactos, envía un correo a info.fecotra.org.ar FECOTRA